¡Muy gratificante encontrar esta belleza de proyecto con esta niña! Y encontrar esta maravilla de unión familiar con todos y saber que ha producido tanta belleza en esta su casita. Solo me resta, porque el profesor ha descrito todo lo que es el proyecto en sí del emprendimiento y el ahorro, decirle a los docentes, decirle a los padres de familia que apoyemos a nuestros hijos para que ellos emprendan de verdad un ahorro desde pequeños. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a ahorrar, ellos van a ser en un futuro unos niños supremamente independientes. No solamente los vamos a enseñar a ahorrar dinero, enseñémosles a ahorrar recursos, enseñémosles a ahorrar su ropa, enseñémosles a ahorrar los recursos ambientales. Entonces, todo eso es muy importante. Nosotros estamos también aprovechando estas salidas pedagógicas, que estamos integrando todas las áreas con matemáticas, porque los niños a través de estos proyectos productivos ya llevan un proyecto de educación financiera y trabajamos las matemáticas financieras. Entonces, todo esto lo estamos correlacionando con todas las áreas. También contarles que estamos trayendo el proyecto de leer es mi cuento y hoy vamos a conocer un abuelito para que nos cuente una historia y esa historia la vamos a plasmar en un cuaderno viajero que más adelante ustedes lo van a conocer. La iniciativa, pues, los profesores, pues, incentivaron a ella y, pues, ya con el proyecto también de Comuldesa, pues, ella me inició esa iniciativa de que si podía tener camuros y, pues, entonces, de ahí se vino la idea también, pues, ya que había esa facilidad de tenerlos, pues, pues, sí que iniciativa en todo y, sí, y ayudarle en todo, porque además hay más también y, pues, también hay que estar al tanto de todo, porque eso hay que hacerle desparecitación y eso no es de mucha inversión. Solamente tener los animales y ya, pues, de ahí en adelante no requiere mucho gasto. Primero es que tengo, pues, los... Ah, lo de proyecto fueron comprados. Fueron comprados y de ahí ya, pues, tuvo una renta que al poco tiempo de haberla comprado y ya en esa la vendió las dos crías y ahí ya, pues, una parte para ella y otra parte para la institución. Ya ahora tiene el otro pato y otro parecito y igualmente se sigue la misma. Comuldesa que también es... y a los profesores también que son los encargados de eso para seguir ese proyecto. Mientras vivo olvidaré Porque llegará si llegó Como habíamos convenido Pero lastimosamente Ya no cogía va del pie Y si no era la mismita Me dije que ya pa' qué Todo esto le dije al cura Cuando me fui a confesar Y que va a ir Maña, mi amor Yo no cogía ¡Gracias!